El siguiente programa es apto para adultos, puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto, el magasín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Dos al pecho y uno arriba, saludo motero. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la familia del transporte. Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder. Margarita Sánchez, está en el control máster de emisión. Leonardo Rodríguez, en cámaras de estudio. Álvaro Quique, de Gado Galvis, en la transmisión y producción de Impacto en la ciudad de Bogotá, con la Quique Cita. Paola, Daniel Felipe, Alvarado Velázquez, en las redes sociales. Vamos con las noticias en titulares, pero no se le olvide que entre a su Facebook, busque la página Impacto José Velázquez, si ahí mismo la consigue, para que le dé me gusta a la página y le da play al video. Cuando le dé play, en la parte izquierda de su celular, en la parte de abajo le da compartir. Luego que vaya a la parte izquierda, le da aquí a la derecha, le da me gusta. Y me gusta y comparte, perdón, en compartir en los grupos y ahí en todos los grupos de una vez. Pues comenzamos con los titulares de las noticias más importantes del día. En Cúcuta fue capturado este extorsionista, Jesús Albeiro Cristancho Pérez, alias Chucho Gamín, que pertenecía a la banda delincuencial La Línea, que cobraba cuotas a cambistas, contrabandistas y cobraba por el paso de venezolanos hacia Colombia. En Bucaramanga, así fue el operativo de captura, liderado por el general Manuel Antonio Vázquez Prada, de varios sujetos, entre ellos 41 personas, por el delito de lesiones personales, hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas. Y en flopía de cuesta, capturaron un ñero que le pegó un tiro a otra persona que le había cascado a su tío. En Maicao, Guajira, este es el momento en que los bomberos intentan apagar el camión, que fue quemado, un camión de la policía por parte de contrabandistas, de alias El Alcalde, en Maicao, Guajira, porque ya varias veces les habían golpeado el contrabando de combustible desde Venezuela. En Quirón, cansados por el ruido, peleas, venta de vicio, los residentes del sector Avenida Los Canillas le piden más controles al alcalde Yorraviu Ramírez, que no se haga el tonto y que trabaje con la policía para erradicar todos estos antros de vicio, desorden y ruido. En Antioquia, este es el momento del impresionante video en el que el bus, repleto de trabajadores de Dudango, el sábado por la tarde, por poco se va al fondo del vertedero y causa una tragedia. En Bucaramanga, mi apoyo total al paro camionero, porque no hubo voluntad del gobierno Santos, ni ha habido en el gobierno Duque, para solucionar la crisis del sector. En la vía Bucaramanga, Cúcuta, cerrada, estuvo el pasado domingo por varias horas, luego de que una buceta se incendió en la carretera. Esto fue en el sitio Ranchadero. En Bucaramanga, la policía debe quitarles la moto y los bebés. A estos padres irresponsables, que insisten en violar las normas de tránsito y arriesgar la vida de los menores de edad. En Sanquil, cerca donde vive Nicole, muerto un motociclista Alberto Sarmiento, era el conductor de una moto Pulsar Negra, que chocó contra una camioneta Chevrolet Luz de placas. CHB 0899, cerca la bomba Palo Blanca. En Bogotá, Andrés Salazar, se llama este cobarde, miserable, asesino al volante, que atropelló un motociclista en la avenida Ciudad de Cali, bajando el puente de la 68, y como todos los delincuentes, se voló. En Bucaramanga, atentos con estos estafadores del famoso juego ¿Dónde está la bola? ¿Dónde está la bolita? Que se ubican en la carrera 15 con calle 33, a plena luz del día y en todo el sector del centro. Pero todos los ven, menos la policía. ¡Empasto! Ladrones en moto roban vecinos, pero con la ayuda de un perro que lo atrapa, le dan masaje comunitario a uno, mientras el otro gallina se voló. Vamos con las noticias más importantes del día, comenzamos de una vez. Aquí está la primera noticia, en Cúcuta, ¿cómo fue capturado este extorsionista por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta? ¿Qué comanda el Coronel Barrera? Esto ocurrió en el sector del Boconó, en donde este delincuente llamado Chucho Gamín o Jesús Albeiro Cristancho Pérez, que pertenece al Grupo Delincuencial Alinea, el año pasado, el 15 de agosto, le disparó a unas personas que no pagaron la cuota con la que los estaban extorsionando en la vía Boconó. La policía invita a quienes hayan sido víctimas de este delincuente ratón, ratón, para que interpongan las denuncias penales que permitan fortalecer los procesos judiciales en su contra y evitar que evadan la justicia. Seguimos con noticias. Esta noticia es en Bucaramanga. 41 delincuentes capturó a la Policía Metropolitana de Bucaramanga. General, ¿cómo fue la cosa? El fin de semana se presentaron 41 capturas en flagrancia por parte de nuestras patrullas de los cuadrantes. Entre estas, relacionamos cinco hechos por abuso sexual a menores entre 9 y 12 años, así como una de 17. Los capturados son adultos, adultos mayores y un menor aprehendido. Estos hechos se presentaron en entornos familiares por personas cercanas al núcleo familiar y hasta un arrendatario. Las recomendaciones, especialmente para esta temporada de vacaciones, es elegir muy bien a quién se le va a confiar un hijo. Estar en comunicación desde sus entornos laborales con ellos para verificar que estén tranquilos y que ante cualquier situación de abuso estén alertando a la familia para que de esta manera puedan llegar a la policía. Mire, entre esos delincuentes estaba un cucho de 72 años, ese que ustedes vieron al final del video. Ese sujeto había violado a una niña de 11 años en la casa en donde a él le habían arrendado una habitación. La niña tenía problemas de cognitivos. Y este otro, es otro delincuente que en el norte de Bucaramanga también violó otra niña. En el barrio Girardot capturaron una ratica de 14 años que violó a una niña de 9. Y varios delincuentes, entre ellos el sujeto que le mostramos al final, que pasó el general, el que le disparó a una persona porque días antes le había cascado a un tío de él. Le había pegado una cascada. Entonces, a Dios es muy valiente y vea, tenga, va a pagar cana por lesiones personales y fuera de eso va a pagar cana por hurto agravado y calificado y otros antecedentes que ya tenía. Era un rato de esos miserables. Vamos con noticias, pero vamos a saludar a televidentes que están con nosotros. Saludamos a los amigos que están en, ¿cómo se llama? Nelson Suárez, Ángela Orozco, en la sintonía en el centro, gracias. Gracias, igualmente saludamos en el Alfonso López, a Cazuelas Don Ferre. Gracias, Don Eber, Don Eber, perdón, me equivoqué, Don Eber. Un placer haberlo saludado, basta probarle las cazuelas. Saludamos también a Andrea Lozada, en el barrio Modelo, que está sintonizándonos a esta hora. Al conductor de un y transa del bus 272, que nos encontramos en el 33 el pasado sábado, a Don Gonzalo Herrera. A Viejo Roger y a todos los que van a comer a la cazuela de Roger, donde fuimos a comer, ¿qué margarita? Yo fui a comer una deliciosa sierra a la marinera, así no me aguanté las ganas porque tenía ganas de comer mariscos. Entonces, una sierra bien frita y fuera de eso a la marinera, o sea, con bastante mariscos. Allá nos encontramos en la cazuela de Roger, ese pescado, qué delicia. Eso es con granizada, con patacón, con, ¿cómo es que se llama? Suero costeño y todo, arroz con coco y todo por 27 mil pesos nada más, imagínense. Saludos para Emiliano, Emilio Esparza y la señora María Alba Silva, su esposa, quienes estuvieron y allá comiendo en la cazuela de Roger y viven en Monterredondo. Igualmente en la cumbre, para Fabio Franco, José Locapacho, el de todos los que están en la sintonía de la chatarrería, muchas gracias. Seguimos con noticias, Margarita, de una. Vamos con esta noticia. Este es en Maicao, en La Guajira. Mira lo que pasó. Unos contrabandistas a los que la policía, la fiscalía aduanera Polfa, ya le había hecho varios allanamientos, le había capturado varios sujetos, al mando de una organización delincuencial que era el que controlaba todo el contrabando de gasolina desde Paraguachón a La Guajira, entrando a Maicao, alias el alcalde, le tiró una botella con gasolina a la cabina del conductor del camión y al dentro del camión destaca. ¿Y qué pasó? Pues el camión se incendió inmediatamente, tres policías resultaron gravemente heridos, entre esos uno de Santander, un santandereano, un muchacho que pertenece a la policía fiscal de la aduanera y con sede o con familia en esta ciudad. Pero peor porque le va peor. Restaurante Mi Viejo Sazón, disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque, domicilios al 685-1588. Los esperamos. Saludo motero para el ingeniero Luis Aurelio Prada, químicos y sabores para la señora Sonia. Igualmente para Memo Cárdenas, el lavadero Servicarra 23 en la Carrera 23 con la Avenida Quebrada Z. Tengo que ir a llevarla a lavar la moto mañana. Muchas gracias. También para Dieguito Forero y su esposa Silvia y todos los muchachos que trabajan en Slim de la Carrera 22. Donde ustedes estén, donde ustedes se vayan, allá los vamos a buscar porque ustedes son los mejores para montar llantas en Bucaramanga y no solamente eso, sino que no se dedican a montar las llantas. Y no le cobran a uno por decirle, mire, la cadera de la moto está suelta, ven y le echamos el lubricante, vea que hay que comprarle las pasillas de freno, mire, tiene suelta este tornillo, vaya, cómprenlo. Y no le cobran a uno una adicional, una berraquera, qué bendición. Gracias, Dieguito Forero en la Carrera 22, viniendo de la calle 28 hacia la quebrada seca, ahí está. Vamos con noticias. Esto es en óptica, pero una noticia buena es que usted no tiene que pagar más. Mire, ahí estuvimos hoy, en la óptica Ojos 20, porque ya tenemos gafas nuevas, lentes nuevos, aunque sea, ya vemos por la familia, aunque sea. Pero bien Franklin y su esposa y todos los muchachos de óptica Ojos 20-20, que allá donde le ofrecen a usted todo, en la calle 35, 12, 41, todo lo que tiene que ver con monturas, las gafas, el examen visual, la montura, o los lentes, qué más le dan, el pañito, el limpiador, todo, aproveche esta gran promoción. Yo lo recomiendo para que vayan y háganse el examen, o si quieren vayan y coticen a otra parte y verá que no es cuento de José Velázquez. Y José Velázquez, mire lo que está estrenando, este espectacular reloj, este reloj, hermoso reloj. Es un reloj grandote, bonito, pero mírelos aquí, ¿en dónde los consigo? Yo los consigo, todos estos relojes, relojes para caballero, relojes para dama, bien hermosos, bien bonitos, en su estuche para regalos, en Tienda Virtual CJ. Usted los consigue ahí, así se llama la página de Facebook, esta es la dirección, Tienda Virtual CJ. Pero aquí está la tarjeta también para que usted lo conozca y vea los relojes para damas, para jóvenes, para niños, relojería y joyería, paseo, perdón, un pasaje cadena. Jason López y Andrés Hernández en la calle 351553, local 140, el pasaje cadena. Ahí está, aquí mire estos bellísimos relojes que hay para caballero, para damas, para niños. Y este es el local, usted va bajando por el pasado del comercio hacia la carrera 15, y media cuadra antes de llegar a la 15 usted voltea a la derecha. Y a mano izquierda, caminando 20 metros, ahí está este local, en relojería y joyería, donde encuentra los más hermosos relojes y las gorras para los jóvenes. Vamos con noticias, noticias, esto es en Quirón, están cansados los residentes. Dicen los residentes que esa bulla dura hasta el amanecer, donde hay peleas, hay consumo de vicio, hay venta de vicio, hay furufas de pague una, lleve tres y seis meses de penicilina. También hay de todo, consumo de drogas, peleas, ruido incesante que nos deja dormir a los conjuntos residenciales y edificios vecinos de la avenida Los Canelles. ¿Hasta cuándo, señor alcalde de Jirón, Yonavir Ramírez? Es hora de que usted se ponga los pantalones como varón y haga un trabajo con la policía defendiendo a la comunidad, no defendiendo a esos desordenados que hacen lo que les da la gana y causan ruido e incomodidad entre los residentes de Jirón, que pagan impuestos y ellos al menos reclaman que lo que pagan en impuestos se los inviertan y le den seguridad y tranquilidad. Pero qué mal, porque solo cobran los impuestos y el resto de Echeverry como que los tumbaron. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te pía. Habla conmigo ahora en el 318-353-9966 y en el indicativo 7-644-4978 en Bucaramanga. ReadyTec, revisión técnico-mecánica confiable. Santanderiana de Cascos, todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Seguimos en noticias de impacto. Ya saben, Santanderiana de Cascos tiene el viernes negro. El viernes negro no fue solo el viernes. Me dijeron que era hasta el domingo, pero ahora me dice los duros que es hasta prácticamente comienzos de diciembre. Por eso aproveche la promoción de herrajes, de cascos, de cascos marcados. Usted lo compra y se lo tenga en el mercado, no tienen que pagar. Ahí en la carrera 18 con 48, los herrajes, las alforjas, los baúles, los impermeables, los lujos para las motos, todo. Seguimos con noticias. ¿Tenimos algo pendiente de los anunciantes, Margarita? Sí señora, una pizza, claro, vamos a comer una pizza entonces. ¿Cuál pizza le gusta a usted, Margarita? Esa, ¿cuál pizza es esa? ¿Cuál pizza? La pizza llanera, ¿cuál es esa? Pues deliciosa, que tiene platanito y todo. Y esta es la pizza de pollo con champiñones. ¿Qué tal? Imagínense con ese quesito retiro. La pizza mexicana. Bueno, todas las pizzas en pizzería, uy, no me diga más, ese colorcito me tienta, riquísimo, para ir a comerme una deliciosa pizza en pizzería Álvarez, la pizza de camarones, todo también en pizzería Álvarez, calle 35, calle 32, perdón, 32, no, 33, con carrera 35 frente a la entrada principal del Colegio de las Américas. Vamos con noticias. Mi apoyo, ah no, esto se mire en Antioquia, este video que un cámaras de seguridad de Lancet, en el tercer piso, que las instalan en cualquier fábrica, en cualquier obra, para vigilar todo, pues sirvió para grabar el momento exacto. Mire usted este video tan trenaz en Antioquia, en Ituango. El bus va dando la curva, una curva súper cerrada, hay barrera de protección, pero ¿qué le pasó al tórtolo del bus? Se embobó, pero vea, siguió avanzando, siguió avanzando, ¡qué peligro! Mire eso, ese tipo es como nuestro chofer, es un idiota, porque mire lo que hizo y el bus se salió de la vía, rompió las barreras de protección y seguía avanzando el remula este, por poco se va al abismo. Imagínese usted, donde llega a caer esa vaina es una altura de más de 100 metros y va a caer al fondo de ese abismo y allá los están esperando esas aguas de Ituango. Nomás el chorro, la fuerza de las aguas los puede matar a cualquier persona y un bus de esos los atrapa las latas de retuerza y no puede salir nadie, en menos de nada quedan muertos. Increíble, pero esto ocurrió en el departamento de Antioquia. En la óptica Ojos 2020. Si necesita examen visual, es gratis, no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé. Examen, montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y un año de garantía. En la óptica Ojos 2020. Las pizzas más completas de la ciudad están en Pizzería Álvarez. Prueba ya nuestra pizza de camarones, mexicana y ranchera. Calle 33, número 3535, Bucaramanga. Domicilios al 316-495-7686. Dos al pecho y uno arriba. Saludo motero para todos nuestros amigos los camioneros. Para Gustavo Rodríguez, el camionero mayor de Bucaramanga. Lo mismo que para el presidente de la Asociación de Camioneros de Colombia ACC en Bucaramanga, don Marcos Tobar, doctor Marcos Tobar, el abogado. Y bueno, para tantos camioneros amigos que nos ven en Camioneros de Colombia, la página Impacto donde comparten el programa. Yo apoyo el paro camionero. Mire esto. Este paro camionero ya era empezado supuestamente el viernes. Pero el paro camionero empezó hoy en Bucaramanga con muchos desfiles. Escuchemos ahí. Hay otro video donde se escucha que van los camiones pitando, donde van los camiones haciendo bulla, porque yo estoy de acuerdo con el paro de los camioneros. No bajaste sino ese video. Hay varios, ahí creo que habían tres. En donde ese paro camionero, el general Manuel Antonio Vázquez Prada, también dice, pero yo tengo que decir algo sobre el paro camionero. No hubo voluntad del presidente Santos, ni la ha habido en el gobierno del presidente Duque para solucionar la crisis del sector. Los camioneros están desesperados y no ven otra salida que el cese de actividades si no hay una respuesta inmediata del gobierno a los reclamos justos que hacen los transportadores. General. Un amplio dispositivo de seguridad garantizamos los derechos de quienes participan de la protesta, pero también impedimos cualquier manifestación por vía de hecho. Todo el desplazamiento desde el municipio de Bucaramanga hasta Piedecuesta está totalmente cubierto por el robusto dispositivo de seguridad. For Plus, somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Afeti y Dimar. Visítenos en la carrera 18, número 4802, esquina La Concordia. Seguimos, ya saben ustedes, Santanderiana de cascos. ¿Qué tal estas imágenes? A usted le da bronca, a mí también. Porque yo he visto niños muertos debajo, enredados dentro de las llantas de la moto. He visto niños muertos estrellados contra un andén, porque los burros de los papás llevan casco, pero los bebés no llevan casco. Y fuera de eso, los que llevan niños en la moto, la mayoría son unos imprudentes. Hay que quitarles la moto y hay que quitarles el bebé con el bienestar familiar para que aprendan a ser responsables papás. No con el cuentico, ay, que es que no tiene plata, que nadie sabe con la que otro bebe. Idiota, se llega a romper la cabeza de su hijo, ¿cuánta plata va a gastar usted? ¿Cuánto tiempo va a perder atendiendo a su hijo? Y su hijo va a quedar mal, en vez de ser un orgullo para usted, su hijo va a hacer un estorbo. Entonces, ¿cómo se le ocurre hacer semejante burrada? Miren eso, yo no estoy diciendo mentiras. Aquí se ve cómo llevan un bebecito de brazos. Y son muchos los videos y lo que usted en la calle ve todos los días es la irresponsabilidad. Vea, y fuera el espacio que fuera el miserable ese, pero eso va a toda, violando todas las normas de tránsito. Y vea, ahí está, escuchemos. Miren cómo lo llevan, sin casco. Restaurante mi viejo sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos, Carrera 22, número 4905, La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. ¿Conoces a Lucía? Hola, soy Lucía, la que el SOAT te fía. Habla conmigo ahora, en el 318-353-9966. Y en el indicativo 7, 644-4978 en Bucaramanga. Ready Tech, revisión técnico-mecánica confiable. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, Montero. Saludo para Libardo Correa Álvarez, Arulfo Moreno Ortega, Edgar Augusto Hernández Prada, también para Héctor Javier, igualmente para Ara Griselda Cruz Sanabria, que dice que le caigo mal porque ataca a los vendedores ambulantes, entonces no se aburra, no se aburra. Eso es ser muy idiota uno, cuando no le gusta a alguien y tenerlo y verlo, pues para que no vea esta vaina, pues para que no la vea la voy a bloquear de una vez, porque para qué va a colocar esa vaina y para que nunca más vuelva a haber noticia en la página. A propósito de eso, yo a los vendedores ambulantes los aprecio, porque sé lo difícil que es la vida, pero a los que son ordenados, todo el mundo sabe, y muchos vendedores ambulantes son amigos míos, pero son vendedores ambulantes que no le hacen estorbo en una calle, que no se atraviesan, que no invaden las zonas peatonales, que dejan caminar a la gente, que no se le paran en la puerta, al frente de la puerta de un negocio. A esos yo muchísimos, muchísimos, ni para qué sigo nombrando, son muchos. Pero hay un cuento que están diciendo en el centro de Bucaramanga, que es que yo digo que los vendedores ambulantes son delincuentes. Sí, ¿quiénes son delincuentes? Pues son delincuentes los vendedores ambulantes que hacen las cosas violando la ley, que hacen las cosas mal y que le guardan armas a los ladrones, que guardan lo que roban los ladrones. Hemos pasado cantidad de videos de la policía viendo cómo los ladrones, los cosquilleros, los que le sacan las carteras a las señoras embarazadas que llevan el chinito y llevan el bolso aquí y fuera de eso les roban las carteras. Y los vendedores informales, ahí sí no pelean, ahí sí no salen a pelear, ahí sí tapan a los ladrones. Ah, tan bonito, ¿no? Pues yo a esos sí los ataco, pero a los que hacen las cosas bien, a los que denuncian a los delincuentes, a esos los aprecio, los respaldo y siempre pelearé con ellos. Pero no me digan que es que yo odio a los vendedores ambulantes. ¡No! Yo quiero a los vendedores ambulantes que son ordenados, que son juiciosos, no a los que se comportan como delincuentes. Que yo he dicho que son delincuentes. Sí, son delincuentes, algunos de ellos sí, ustedes lo saben, porque tienen antecedentes penales. Pero hay otros que están buscando la oportunidad, camuflados como vendedores ambulantes, pero están marcando la gente que sale frente a un banco y que sale con plata y que entra, que no sé qué. Esos sí son y que le están diciendo a los delincuentes quién hay que atracar, quién hay que robar. Esos son marcadores. Si yo no lo digo, lo dice la policía, lo dice el organismo de inteligencia. Entonces, a mí que no me vengan con esa pendejada de que yo digo que todos los vendedores ambulantes son delincuentes. ¡No! Yo lo respeto, pero al que le caiga el guante que se lo chante, miserables. Bueno, vamos con más noticias. Wilson Andrade, también el sargento Andrade que está en la sintonía. Muchas gracias. A Libarto Correa Álvarez, a José Luis Marín Colmenares, bueno, a todos los amigos que dicen, ven, a este tipo también que también es una, toca bloquearlo, toca bloquearlo y meterle un denuncio penal a los que informan así. Parmenio Arenas que dice, José, saludos moteros, somos sus seguidores, Ramiro Hernández, Laura María Manjarres que también está en la sintonía. Muchas gracias. Vamos con noticias. Esto es en la vía Cúcuta. ¿Qué dice el ingeniero Wilson A. Torre? Mire, José, para reportarle acá no han dejado vía, sí señor, es la buseta que se incineró hace, hace como una hora. Reportarle como una noticia. La buseta se incendió y estuvo cerrada la vía ayer domingo desde casi desde el mediodía hasta casi bien entrada la tarde porque la buseta se incendió en el sitio ranchadero y por eso mantuvo la vía cerrada por casi tres horas en pleno páramo entre la laguna y el páramo de Berlín. En la óptica ojos 20-20 si necesita examen visual es gratis no hay otra óptica que por solo 40 mil pesos te dé examen montura lente formulado estuche paño limpiador y un año de garantía en la óptica ojos 20-20 Pizzas en Bucaramanga y muchas pero ninguna como las pizzas de Pizzería Álvarez por eso a la hora de comer nos prefieren tenemos pollo champiñón carnes llanera mexicana ranchera de camarones hawaiana choripizza y alemana calle 33 número 3535 domicilios al 316 495 7686 Saludos motero para más televidentes hay que ir a comer allá ¿cuál pizza nos recomienda Margarita? una pizza deliciosa en Pizzería Álvarez si usted no puede ir vaya porque mire viene gente de toda el área metropolitana y de todas partes la pizza con camarones una delicia y muy barata una pizza de esas comen dos pregúntele a Leonardo y verá también la pizza ranchera la pizza mexicana la pollo con champiñones la pizza de carnes que delicia también la pizza de camarones todo en Pizzería Álvarez Saludos para Freddy Omar González García que el Sancocho de Nando Nando placer saludarlos estamos próximos a reinaugurarlos esperamos José un saludo en su nueva sede detrás de la alcaldía vamos a ir allá claro invítenos y vamos Libardo Correa Álvarez ya no Nicolecha Milena Ramírez desde San Gil gracias Milena Rosalba Romero Martínez también está en la sintonía gracias Dios le pague bendiciones vamos con noticias esto es en San Gil mire el motociclista que resultó muerto por imprudente al parecer cometió una imprudencia y le pegó por detrás a una camioneta dijeron que por detrás no estoy bien seguro lo cierto es que el motociclista resultó muerto al estrellarse contra esa camioneta de placa CHV 899 cerca a la bomba Palo Blanca una Chevrolet Lut nada pudieron hacer los socorristas por salvarle la vida porque el muchacho quedó muerto en la vía la Unión Servicentro donde lo encuentras todo gasolina ESO móvil 100% calidad y medida exacta gas natural vehicular y servicios complementarios de mecánica express y lavado automotor estamos ubicados en la calle 45 carrera 17 esquina visítanos Ford Plus Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de cascos y Chipichap en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga saludos para don Marlio Méndez doña Elizabeth para la flaca para la flaca Ruth por supuesto para Luz Méndez para todas las trabajadoras y los clientes que van a comprar en Santanderiana de cascos también saludos para el gran mecánico de motos en Yerrimotos de la Concordia Nicarón mi amigo Nicanor para su esposa sus hijos también para Jorjito y su familia para Monqui y saludamos también a la Monquita saludamos también a todos los amigos al Indio a todos los amigos del mecánico de la Concordia Luchito Motoluda Briller y a Vivianita noticias pero vamos primero a saludar a Jesús Román Esparza a John Connor desde la cumbre y a Nayib Villabona desde La Joya noticias en Bogotá Andrés Salazar se llama este cobarde mire eso mire lo que hizo como loca en chancletas corriendo y cuando vio el motociclista tenga lo golpeó lo tumbó y fuera eso se voló este cobarde ya tenemos la foto del Facebook esto ocurrió en la avenida Ciudad de Cali con carrera 30 mil y la moto así sería el totazo que lo mandó lejos y la moto quedó lejos pues los motociclistas auxiliaron poncheme la cara ese cobarde congélele ahí cuando ahí ese es el cobarde de ese carro que ya está identificado y que en Bogotá causó ese terrible accidente vea él se voló el código de procedimiento penal la ley la ley 906 según el literal 3 del artículo 195 les digo que dice que eso tendrá una pena de prisión de 6 a 18 meses de cárcel y si el accidente fue imprudencia por imprudencia como lo ocurrió ahí la depresión será de 6 meses de 6 meses a 4 años eso es el código penal para estos sinvergüenzas que causan un accidente y se vayan por eso si usted le causa un accidente como motociclista o como conductor de carro a otra persona usted tiene que prestarle socorro si no le presta auxilio y lo pescan lo capturan pues va para la cárcel maestro La Pelier Salón todo un equipo de profesionales dirigidos por una experta para que tu cabello esté en las mejores manos ven a la carrera 35 número 4896 teléfono 643 7535 Bucaramanga hola nota 2 saludo motero para Oscar Armando Suárez caballero de Jair Urrego Ortiz vamos con esta noticia esta noticia es en pasto ladrones en moto que fueron capturados no le ponga el audio porque dice unas groserías pero mira el video desde una ventana de un edificio se estaban grabando dos ladrones cuando estaban cometiendo el delito y cuando estaban cometiendo el delito la comunidad los percibió y capturó a uno de ellos le una vez el de la moto vea el delincuente se agarró y se fue pero este es el otro vea como le dan un masaje comunitario rico lástima porque a todos los delincuentes que usen la moto hay que quemar la moto sin consideración rapiditico y evitar subir esos videos cuando le queman la moto a las redes sociales sino cuando ya está quemada la moto es que se debe subir el video pero esta paloterapia si se le debe dar riquísima bien rico un masaje comunitario para que sienta caricia de un puño la caricia de una patica una patada de un leñazo de un casco y mira el perrito vea firulais como le muerde hasta las pelotas le mordió al delincuente ese que se quejaba de dolor y aquí cuando ya lo capturaron y mirele la cara al delincuente en este siguiente video no adelantico al final se le ve la cara al delincuente este es congélele la imagen ahora cuando se le ve frente congélele la imagen quien es este delincuente que en pasto nos enviaron este video nuestro amigo Olivardo Bolaños y los demás amigos de Calaveras Pasto que están en la sintonía bueno se nos acabó el tiempo dele compartir dele me gusta a la página entre en su facebook escríbale me gusta cuando de la página y de click así la manita que sale así dale me gusta enseguida baja le busca el video que hice en vivo y le da play cuando le da play va a la esquina de abajo y le da aquí le da compartir cierto y cuando salga va a la esquina de la derecha y a los tres matrachitos y le da compartir y empieza a compartir en todos los grupos a los que usted pertenezca por favor se lo agradezco mucho que Dios le bendiga muy amables Margarita Sánchez en el control master de emisión Leonardo Rodríguez en cámara de estudio Álvaro Quique de Gado Galvis en Bogotá Quique saludos motero Paulita la Quiquecita y todos con la dirección de José Velázquez Pereira le decimos muchas bendiciones feliz noche chao aquí termina impacto el magazine de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira en la diferencia toda la noche lo que usted ve a la noche cumplenando y el transporte